Crecer es conectarnos contigo donde quieras y darte más espacios para compartir con otras mamás. Participa en nuestros foros, encuestas y testimonios. Cuéntanos qué es lo que más te gusta de pequeñín y haz parte de la construcción de esta gran comunidad alrededor del bienestar de tu bebé. Además, visita el Magazine de Temas de Mujer, donde encontrarás información especializada para que cuides de ti misma. Y como sabemos que te gusta estar conectada en todo lugar, en nuestras redes sociales podrás estar pendiente de promociones, actividades y todo lo que pasa con Pequeñín. Visita ya el nuevo www.pequeñín.com y descubre lo que tenemos para ti. ¡Hagámoslo juntos, Pequeñín! ¡Hagámoslo juntos, Pequeñín! ¡Hagámoslo juntos, Pequeñín!